Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fui de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 hay frío, Mateo.